Con motivo del reciente fallecimiento del genial guitarrista Más Que Tocaón, Paco de Lucía, compuesto una primera elegía Abuela Pluma, que he titulado Las guitarras malheridas de Paco de Lucía. Ahora, vengo a traer la materialización del dolor en las guitarras que se quedan solas. Y dice así. Las guitarras de Paco de Lucía lloran desconsoladas, con un llanto imposible de callarlas. Lloran entre dos aguas por la ausencia de su dueño. Ausencia que no es muerte porque los genios no mueren, sino que perviven para siempre en los corazones de aquellos que amamos su música. De México volverán a las arenas calientes del sur de España, entre las lluvias de febrero y las espaldas mojadas, de los inmigrantes cantores, entre los mástiles ya muertos de angustia y de agonía por cinco puñales. Las guitarras de Paco lloran porque no volverán a ser tocadas por los ruiseñores de sus dedos largos, vivos de palo santo, como ramas de sus manos, que más que tocar, volaban. Lorca, el genial Federico García Lorca, escribió una vez, ¡Oh, guitarras! Corazón malherido por cinco espadas. Y tenía razón. Las guitarras, las guitarras de Paco y todas se han quedado malheridas. Para siempre, en la mudez de un indudable genio. Es triste la pérdida de un tocaol con duende. Es triste que cinco puñales de infarto se lleven a un creador. Y estoy tan triste que me rompo la camisa como camarón porque no puedo soportar la ropa que ya me arde en mi cuerpo. Las guitarras son volcanes apagados que cuando las toca un maestro lava, caliente, brotan. Ahora, tristes y solas, se morirán de pena en algún museo sin tu duende ni tu ángel. Adiós, adiós. Hasta pronto. Paco. Ramón Palmeral, 26 de febrero de 2014. Gracias.